nube. Recuerden que toda esta información que estamos grabando, estamos en vivo. Y gracias a que tú estés viendo la grabación, ahorita tú que estás en vivo, Ana, Vera y Emanuel, saludos, Constantino, Esther, Cris, Leticia, López, Doña Norma, Rocío, Doña Mirra, que no nos está escuchando, pero la grabación va a escuchar su nombre. Y el día de hoy tenemos algo bien importante, algo bien importante que nos van a compartir. Y yo quiero presentarte que cuando conocía con yo, yo me sorprendí de saber que era química, porque normalmente los químicos, pues les gustan las cosas químicas, ¿no? Ver que un químico le gustaba la herbolaria, incluso era networker y hacía negocio con esto, para mí fue algo padrísimo. Y luego de ver la preparación y el profesionalismo que ella tiene, en cómo entrega sus capacitaciones, y cómo apoya su red, pues para mí fue increíble, pues que fuera parte, así que formamos parte de la misma industria, es algo increíble para mí. Tengo el honor de presentarte a Conchi González, que nos va a hablar de un tema importantísimo. Así que si te está gustando, dale un aplauso en vivo, la verdad, ahí virtual. Y si lo estás viendo en la repetición, comenta, venta abajo, ¿sí? Con ustedes, Conchi González. Conchi, todos tuyos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Alfonso. Pues para mí es un placer estar siempre apoyándoles y dándoles estas capacitaciones, que de verdad cada día me identifico más. Cuando empiezo a redactar el tema y buscar la información, pues me voy ahí identificando y recordando que en algún momento todos tenemos algún testimonio, ¿no? Hemos pasado por, o hemos escuchado a gente cercana a nosotros, que han pasado por algo semejante, ¿no? Bueno, el tema de hoy se llama desintoxica tu hígado. Y ¿sabías que las enfermedades del hígado son la cuarta causa de mortalidad en México? ¿Has escuchado acerca de esto? Si sabías, comenta por ahí. Luego al final vamos a hacer las preguntas, vamos a tener un espacio ahí para las preguntas y todas nuestras dudas. Bueno, pues sí, es la cuarta causa de mortalidad en México. Es un tema para mí, pues yo siento que fuerte, porque ahora como que ya hay un poquito más de conciencia, pero hace unos años, no, nadie sabía nada del hígado. Bueno, algunos datos. La enfermedad por hígado graso, por ejemplo, graso no, pero no alcohólico, afecta prácticamente a un tercio de la población mundial. Es decir, me da un hígado graso, aunque yo no tome nada de alcohol. El consumo de alcohol, infecciones causadas, por ejemplo, como virus, como la hepatitis y grasa en el hígado son las causas más frecuentes de enfermedades hepáticas. Ahora es muy común escuchar en la gente que tengan hígado graso. No sé si te has topado con alguien que te diga, es que tengo hígado graso o algún familiar, inclusive hasta ti, hasta ti, o sea, si tienes este padecimiento. Ahora ya es muy común escuchar que las personas ya tienen un hígado graso. Y bueno, te has preguntado, ¿a qué se deberá? O sea, ¿por qué hay tantas personas que lo padecen ahora? ¿O ha sido de siempre, pero pues no lo sabíamos? ¿O cómo funcionaba, no? Y pero para empezar, el tema, ¿sabes quién es el hígado? ¿Qué es el hígado? Todos hablan de hígado, hígado, pero ¿quién es el hígado? Bueno, el hígado es un órgano esencial en el cuerpo humano de color oscuro. Está situado debajo del diafragma, en un costado derecho del abdomen. Este órgano cumple con diversas funciones que resultan vitales, como filtrar y almacenar sangre en el organismo y colaborando en la conversión de los alimentos en energía. O sea, el hígado es nuestro colador de todo lo que nos comemos, tomamos durante todo el día, durante toda nuestra vida. Entonces, sabiendo esta información de quién es el hígado, ¿tú crees que el hígado no es uno de los órganos más importantes que tenemos y que debemos de cuidar? Apuesto que esta información o este concepto, hace unos años atrás, pues mucha gente ignoraba y a través de eso se ha dado muchas situaciones y padecimientos hepáticos. Entonces, a partir de este momento, el hígado es un órgano muy importante que recuerda dónde está situado, debajo del diafragma, en el costado derecho de tu abdomen. Dice, ¿cuáles son los tipos de enfermedades hepáticas que hay? Hay enfermedades causadas por virus, como te mencioné, como la hepatitis tipo A, B o C, son causadas por virus. Las enfermedades causadas por drogas, venenos o toxinas. Ahí se incluyen, por ejemplo, todo lo que es el hígado graso, la cirrosis, cáncer en el hígado, es otro tipo de enfermedad hepática y enfermedades hereditarias. O sea, puede una persona nacer con una enfermedad hereditaria y que ahí le está afectando ya al hígado, como es la hemocromatosis y la enfermedad de Wilson. No sé si han escuchado acerca de estas enfermedades o a alguien le ha tocado que algún cliente, algún distribuidor lo padezca. En esas enfermedades, pues la persona nace ya con el padecimiento en el hígado y en el caso de la hemocromatosis, pues la persona produce mucho hierro. Entonces, es demasiado hierro y se vuelve una toxina en su cuerpo. Entonces, el hígado no es capaz de eliminar ese exceso de hierro y se va acumulando. Y en la enfermedad de Wilson acumulan el cobre. Entonces, igual aquí el hígado no va a ser capaz de eliminar. O sea, todos necesitamos una porción muy pequeña de cobre. Pero si tu cuerpo, tu hígado no es capaz de eliminarlo, todo se va acumulando. Entonces, va a dañar igual los riñones y otras partes, ¿no? Entonces, la persona ya nace con este padecimiento. Hay tratamientos que les dan, ¿verdad? Pero sí es importante, pues, que lo sepamos. ¿Y qué es desintoxicar? ¿Qué significa desintoxicar? Bueno, desintoxicar es limpiar de toxinas acumuladas, es eliminar en una persona los efectos tóxicos que le han provocado, pues, alguna sustancia, un veneno o una droga. En conclusión, desintoxicar es eliminar toxinas, eliminar, eliminar drogas, eliminar sustancias que nos están haciendo daño. Entonces, si vamos a desintoxicar nuestro hígado es limpiar nuestro hígado de toxinas, sustancias que lo estén dañando o que estén haciendo que tu hígado no funcione de la manera correcta o de la manera más óptima. Eso es desintoxicar nuestro hígado. ¿Y cómo saber si necesito desintoxicar mi hígado? Acá les puse algunos síntomas que pueden tomar en cuenta y son fatiga, problemas de digestión, estreñimiento, cambios de humor. En la orina se puede ver más densa, de color oscuro y el olor muy intenso. Puedes estar reteniendo líquidos y puedes tener un dolor abdominal, en especial en una área. ¿Recuerdan dónde les dije que estaba el hígado? ¿Sí? En la parte, exactamente, en la parte derecha, abajo del diafragma. Ahí pudieran sentir un ligero dolor. Bueno, apunten todos esos síntomas que puedan, que pueden sentir y ese va a ser un momento para desintoxicar tu hígado. Tu cuerpo te va a estar dando esas señales para que lo hagas. ¿Y cómo se haría un diagnóstico? Bueno, pues una revisión con el médico, una ecografía o un ultrasonido y a través de análisis de la función hepática en sangre. ¿Qué significa eso? Es tu perfil hepático. Ahí se analizan muchos tipos, o sea, varios tipos de enzimas donde te van diciendo si están fuera del, pues del rango óptimo o aceptable. Pues quiere decir que el hígado, algo no está funcionando bien ahí, algo está ocurriendo, está inflamado, tiene grasa o que esté, algo le está pasando, ¿no? Entonces, la revisión del médico, pues te va checando. A veces, pues la gente puede sentir dolor en el abdomen y en el, igual en la, pues en la parte de la ecografía, en el ultrasonido, pues ahí se va a ver directamente si el hígado tiene grasa, si está inflamado o con su estado del hígado. Bueno, en cuestión de los niveles del perfil hepático, aquí les puse cuáles son los rangos normales que deberíamos de tener. Son varias enzimas que se realizan en tu perfil hepático y es lo que el médico va valorando, ¿no? Cómo estás en esa parte, si vas saliéndote de los rangos normales, pues ahí él ya va, pues pidiéndote otro tipo de análisis, pues para seguir corroborando, pues el estudio que te van haciendo y darte ya un diagnóstico. A veces, por ejemplo, te hacen tus análisis sanguíneos y no te piden a veces todo el perfil hepático, solo te piden transaminazas, no sé si lo logran ver, transaminazas GGT de 5 a 80 unidades internacionales por sobre litro. Ahí se basan mucho en ese valor. Es como un foquito para ellos, ¿no? Si sale muy elevado, van con un ultrasonido o haciendo más estudios para pues ya darte un diagnóstico. Dice, ¿y por qué tengo que desintoxicar mi hígado? O sea, ¿cuál es la causa por la cual tengo que desintoxicarlo? Ya tengo mi diagnóstico. Puede ser que tenga yo hígado graso, no sé, algo que me esté afectando. Y ahí en base a eso podemos decir que necesito desintoxicar mi hígado, ¿no? Tienes que desintoxicar tu hígado si te ha dado una infección viral, un tipo de hepatitis, A, B o C. Si consumes mucho alcohol o si es una persona que tiene, pues, la enfermedad de alcoholismo, si consume excesivo de drogas o medicamentos, que tiene, hay personas que a diario se tienen que estar consumiendo medicamentos, pues ahí sí se considera como un uso excesivo de drogas. Algunas bacterias que igual pueden dañar el hígado. La alimentación deficiente, con una importancia, o sea, tienes más presencia de grasas que de verduras y de frutas. Esas son las causas por las que debes desintoxicar tu hígado. Y una vida sin desintoxicar el hígado, ¿cómo es? Pues en base a los síntomas, puedes sentir el dolor, la inflamación en el abdomen. Esa inflamación, por ejemplo, en el abdomen, de repente, les he dicho mucho a las personas, a veces la persona puede tener el abdomen muy pronunciado y duro. Y no es que esté embarazada a veces, si son mujeres, sino que o tiene un problema de estreñimiento o porque tienen una inflamación en el hígado, pero el abdomen está duro, ¿sí? Entonces, como se ve en la imagen. Y te puede dar mucha fatiga o sueño. ¿Alguien ha presentado algún padecimiento de hígado? Vamos a interactuar. Pueden abrir su micrófono, comentar. ¿No? Nadie ha presentado ningún... ¿Sí? ¿Buena? Bueno, bueno. ¿Ester? Esther. Hola, Esther. Ya te vi. Hola. Bueno, mira, yo ahorita estoy pasando por un problema con mi hija, ¿sí? Ajá. Al parecer, pues, sus estudios salen con hepatitis A, ¿sí? ¿Ah? Pero está muy severa su bilirubina. Ella ya tiene 26 de bilirubina. Ajá. Entonces, ahorita que ella... Es que en sí, todos los estudios que le han hecho, todavía no dan bien con lo que es. Está súper amarilla, tanto de ojos como de su cuerpo. Está en una... Sí. Pero ahorita... Está en una clásica con el live, ¿sí? Siento mucha desesperación. Yo no veo que avance, pero es muy tardado. ¿Sí me escuchas, Conchi? Muy bajito te escucho. Te escucho muy bajito. A ver, permíteme. Me oye muy bajito. ¿Me escuchas bien? Yo sí te escucho bien. Ok. Yo te escucho bajito. Pero sí, sí te escucho. Ajá. Bueno. A ver, yo te escucho mejor. Ok. Entonces, ahorita quieren... Salió en su perfil que es hepatitis A, ¿sí? Pero también puede ser que sea una enfermedad autoinmune, ¿sí? Sí. Entonces, en sí, pues, no sabemos. Aquí mi duda es, a pesar de eso, ¿puede ella seguir consumiendo el... Bueno, yo, de hecho, la tengo con puro toniclin. Es lo único que le estamos dando. Y baños de sol, pero no vemos que le baje lo amarillo, pues. Y ahorita, con la situación que está del coronavirus, no la pueden internar porque trae sus defensas demasiado bajas. Y, pues, no la pueden atender. Ajá. Es algo que me estresa demasiado porque ya tiene un mes y medio con esto y no la encuentran. No la encuentran que es demasiada su bilirubina. Te digo, no baja. Y también del páncreas ya hay una sustancia que ya está demasiado elevada. ¿Ella padeció esto antes? Mira, en diciembre fue la primera vez que le dio hepatitis, ¿sí? Sí le dio hepatitis. Sí, sí le dio en diciembre. Fue en diciembre que le dio. Estuvo 20 días que salió del cuadro de hepatitis. Y a los dos meses vuelve a tener la recaída de hepatitis. A un principio pensaban que se le había tapado el coledo. Ajá. Y que se le tenía que hacer un estudio que se llama Sepra. Ajá. Pero resultó que no, que no está tapado. No está tapado. Pero los niveles de bilirubina siguen subiendo, siguen subiendo. Entonces, pues, no la pueden operar. No porque no está tapado. Ajá. Ajá. Mira, aquí la duda es, ¿está bien que a pesar de lo que tiene, que siga ella consumiendo el Tonic Clean? Sí, sigue deslodando. De hecho, ahorita vamos a hablar al final acerca de los productos que podemos dar. En base a mi experiencia, mi hermana le dio hepatitis igual cuando tenía aproximadamente como 10 años. Y después de la hepatitis, ella tuvo como que varias recaídas en la que teníamos que irnos corriendo al hospital, ingresarla por algunas horas. Pero por lo que el médico nos explicaba, era como que parte de la hepatitis o de la situación, como según el cuerpo, como vaya reaccionando. Y como, pues, depende ya de cada persona, ¿no? Pero sí puede pasar de que les dé recaídas después de varios meses. Entonces, ellas tienen que cuidar mucho su alimentación, hacer reposo. Eso es importante. Mucho reposo. Hay gente que piensa que hepatitis no tiene nada que ver con esa situación, pero, pues, el hígado está muy inflamado y necesitan reposo. Y tienen que hacerlo, porque si no, las recaídas a veces son más fuertes. Ella estuvo en esa situación como un año, año y medio. Y, este, era, había que cuidar mucho su alimentación, pero, pues, el médico le decía, solo cuando llega, pues, hay que tratar los síntomas que presentan y nada más. Nada más. Lo que recuerdo, pues, les daban medicamentos para dolor, para el malestar que sentía, pero quedaba ingresada a veces un día, dos días, y le daban de alta y así, ¿no? Pero era cuidar mucho su alimentación, mucho reposo. Yo pienso que aquí la puedes ayudar con los suplementos. Tienes que ir poco a poco, porque mientras no haya un diagnóstico como tal, pues, no podemos darle de todo, ¿no? Es decir, pues, poco a poco, como estás haciendo, está bien, es correcto. Yo le añadiría ahí, por ejemplo, los omegas. Los omegas, recuerda que, pues, son ácidos grasos buenos. Entonces, puedes dárselo. Ahorita voy a ponerles en recomendaciones generales. ¿Qué es lo que debemos de cuidar en una persona que tenga algún problema con el hígado? Y ahí hay una serie de alimentos que basa su dieta en esos alimentos. Basa su dieta en esos alimentos para que, pues, la vayas ayudando de esa manera. Tal vez no ingiriendo algún medicamento o suplemento, pero basa su dieta ahí para que igual, pues, la vayas ayudando de esa manera. Mientras pasa igual toda esta situación y, pues, ya le puedan dar un diagnóstico. ¿Sale? Gracias, Manchi. Ajá, perdón. ¿Alguien más quiere comentarnos algo? ¿No? ¿Nadie? No, es que no veo a todos, pero si abren su micrófono los voy a escuchar. Lo siento, Esther, de verdad. Ojalá y todo salga bien. Mi comentario es, este, hace algunos años, cuando yo empezaba yo a subir de peso, lo que tú comentabas del estómago duro. Lo era un vientre como de un embarazo de cinco meses, pero lo gracioso era que en lugar de estar flácido, como toda la gente que está gordita y que está, este, con el estómago aguado, mi estómago, mi estómago era duro. Está bajando un poco el nivel, pero no se me quitó hasta que yo empecé a tomar, obviamente, los productos y empiezo a bajar de peso. Y es conforme se va bajando y ya esa dureza que se sentía ya completamente desaparece. Exactamente, Rocío. Al final yo les voy a compartir mi testimonio, pero va a ser hasta el final porque está largo. Ok, bueno. Bueno, los riesgos que pasan cuando no desintoxico mi hígado, o por qué debo cuidarme, ¿no? No se eliminan las toxinas y pues las sustancias se van quedando y se van acumulando ahí en el cuerpo y pues pueden desarrollar diferentes situaciones. No se combaten los radicales libres. No sé si recuerdan quiénes eran los radicales libres, qué es lo que pueden hacer en nuestro cuerpo. Recuerden, los radicales libres son, las células se van formando de una manera diferente y al estar formándose de una manera diferente, pueden irse agrupando y ahí pueden desencadenar muchas situaciones. Entonces hay que evitar los radicales libres y lo vamos a hacer a través de igual de desintoxicarnos, de tomar cosas con antioxidantes para que eliminemos esos radicales libres. Dice, no, si tu dieta es rica en grasas saturadas y procesadas, igual hay que hacerse el momento de pues hacer una limpieza, desintoxicar el hígado. Igual si tienes hígado graso, como mencionaba, y si tienen cirrosis hepática, pues aún más, ¿verdad? Bueno, aquí les quiero compartir, yo viví una situación de cirrosis hepática con mi abuelita que en su vida tomaba alcohol y un día la operan del apéndice y cuando sale de la operación el médico nos dice que su hígado tiene una especie de quiste. O sea, en el hígado había un quiste y luego de ciertos análisis le van diciendo que sí era un quiste pero le había desarrollado una cirrosis hepática que muy probablemente cuando ella fue, cuando era niña le dio hepatitis, pero sus papás nunca se enteraron. Entonces el hígado queda dañado, pues pasa muchos años, ¿verdad? Ella creo que padecía de, era hipertensa, le daban varios medicamentos. El caso que todo se fue acumulando y le da cirrosis hepática. Ella, cuando nosotros nos enteramos, ya tenía cirrosis hepática. Entonces la situación pues se vuelve mucho más complicada, más difícil. Sí viví toda esa situación de manera muy cercana, era llevarla al médico los dolores, internarla, se le inflaba muchísimo el vientre, le hacían una especie de diálisis en el hígado para eliminar los líquidos. Entonces sí es muy desgastante para la persona y para toda la gente que está cercana a las personas que tienen este padecimiento, pero bueno, ahora yo digo, si yo hubiera conocido, no sé, sabido algo de Tonic Life o algo de esto, pues claro que se lo hubiera yo pues dado, ¿no? De que de alguna manera darle una mejor calidad de vida. Pero bueno, ahora está en nuestras manos, ¿verdad? Ahora si tenemos una persona que tenga cirrosis hepática o un hígado graso, pues podemos ayudarlos, ¿no? Bueno, las recomendaciones en general, como les comenté, es hacer ejercicio, hacer una dieta rica en alimentos como aguacate, espinacas, brócoli, coliflor, zanahoria, vegetales de hoja verde, manzanas, beber agua, mucha agua, evitar alimentos refinados y fritos. Alimentos refinados, harinas, galletas, panes, pastas, refrescos, juguitos, néctares, todo eso. Evitarlos. No sé, ven, de un ladito les puse los alimentos, si lo logran ver, ¿sí? Para que tengan ahí una idea, ¿no? De todo lo que pueden consumir, que pongan todo eso en su dieta, de alguna manera, al diario, el aguacate, las manzanas, algo que vayan implementando ahí en su dieta día a día. Eso igual nos va a garantizar que vamos, pues, limpiando a diario nuestro hígado. Escriben algo en el chat, es que no lo veo. No, nada. Bueno. Bueno, esas son las recomendaciones generales. Pero, ¿qué les recomendaríamos nosotros con los suplementos que pueden, pues, ahora sí que complementar con esta recomendación general? Podemos complementar con nuestros suplementos. Y esa es mi recomendación. Son cuatro productos que podemos ayudar a una persona que tenga hígado graso, que quiere desintoxicar su hígado, si tiene cirrosis hepática. Podemos ayudarlos con esta parte. Tony Clean, Jimmy Coffee, Omegas y Oxifila. Bueno, Tony Clean, ¿cuáles son sus ingredientes principales del Tony Clean? Noni, Alcachofa, Goji, Piña, Uña de Gato, Cardo Mariana, Vitamina B1 y Vitamina Bc. Y nos va a servir para limpiar y desintoxicar nuestro cuerpo. Ayuda a regenerar las células dañadas por inflamación. El hígado generalmente se inflama, hasta por el exceso de grasa que tenga, se inflama. Entonces, mejora la función del hígado y páncreas. ¿Cómo se va a tomar? La dosis que puse ahí, que son 20 mililitros en ayuno, es para una persona que quiere solo desintoxicar su hígado. Pero si la persona ya tiene un hígado graso, tiene cirrosis hepática, ahí tenemos que aumentar las dosis. Mínimo, hay que darle 20 mililitros en ayuno y 20 mililitros por la noche. Mínimo. Yo en una ocasión escuché que la señora Abigail recomendó el Tony Clean cada seis horas por una persona que estaba en un hospital. Y no recuerdo exactamente cuál era el problema que tenía la persona, pero se lo daban cada seis horas. De hecho, lo metían en el hospital y ahí se lo daban cada seis horas. Entonces, aquí va a depender mucho de la situación o del padecimiento de la persona, las dosis que le vamos a dar. Yo lo que les estoy poniendo aquí es una dosis mínima, 20 mililitros en ayuno. Les digo, si tienen hígado graso o mucha grasita en el hígado, dos veces al día. ¿Qué es el hígado graso o mucha graso? ¿Qué es el hígado graso? Jimmy Coffee. Bueno, esos ingredientes principales. Goji, hierba de pollo, ganoderma, lúcido, L-carnitina y extracto de café. Están utilizados para darnos energía, o sea, se utiliza para darnos energía, nos mantiene jóvenes en las células, o sea, va regenerando la célula, regenera el hígado. Recuerden que el hígado igual es un órgano que se puede regenerar hasta en un 80 o 90 por ciento. Entonces, eso es algo que es muy bueno que las personas, por ejemplo, cuando han tenido hepatitis, siempre que tienen que hacerse una desintoxicación y ver esta parte. Ir tratando de regenerar el hígado, porque se puede hacer. Tomar las dosis que les recomiendo, mínimo dos tazas. Aquí ya es al gusto del cliente. Si es una persona que le gusta mucho café, se puede tomar tres, cuatro tazas al día, sin problema. Yo me tomo a veces dos o tres tazas. Entonces, aquí ya es al gusto del cliente, el Jimmy Coffee. Y de preferencia sin azúcar. Los omega. Los omega, pues sabemos que sus aceites, ingredientes principales son aceites de oliva, de salmón, semillas de linaza. Y bueno, se utiliza para desinflamar. El hígado disminuyen los niveles de colesterol, triglicéridos en la sangre de forma natural. Entonces, lo que queremos igual aquí es evitar más grasas que se vayan adhiriendo al hígado. Y pues, las omegas nos van a ayudar a esto. Además que nos van a ayudar a desinflamar, sobre todo las células. Entonces, aquí, yo sí les recomiendo tres cápsulas al día, si te quieres desintoxicar. Si tienes algún problema de hígado, colesterol, triglicéridos, hígado graso, cirrosis, tres cápsulas al día. Y la oxifila. Sus ingredientes principales son nopal, alfalfa, piña, perejil, apio, aloe vera, eucalipto, hierbabuena, vitamina C y clorofila. Si nos damos cuenta, la mayoría de los ingredientes que tiene la oxifila, pues son vegetales verdes. Y dijimos que era una de las cosas que necesitamos para que nos ayude a desintoxicar o para limpiar nuestro hígado. Entonces, aquí la oxifila nos va a servir para tomar la agua y desintoxicar. Se utiliza para desintoxicar y oxigenar la sangre, mejora la circulación y los problemas digestivos. Mínimo, tómate un litro al día. Y ahí les puse cómo prepararlo, preparar 20 mililitros en un litro de agua. Y se lo van tomando durante el día. Estas son mis recomendaciones. ¿Quiere alguien comentar algo? ¿Nadie? Sí, Alfonso. Ahorita que comentas lo de la cirrosis, mi madre tiene cirrosis, se la detectaron. Y exactamente, esos cuatro productos yo se los estoy dando. No siempre el café, pero sí normalmente lo que es el toniclin, lo que son los omegas y lo que es la oxifila. Porque todos ellos, conforme va pasando el tiempo, van teniendo un aroma férfido. Y conforme tú le vas dando lo que es la oxifila, todo eso va disminuyendo. Ya hasta cuando hablan y todo eso, su aliento ya cambia completamente. Y eso es favorable porque a veces sí es así como que, ¡oh, qué onda! Y más porque tú eres la que siempre estás constantemente, pues, que la comida, le doy la malteada en las mañanas. La misma malteada que ella se toma, yo me lo tomo. Y cositas así que vas dando. Entonces, me ha ayudado muchísimo en esa parte. Y ahorita que tú lo comentas, dije que bueno, que es el tratamiento ideal. Porque aparte, resulta que yo salgo con resistencia a la insulina. Y dije, sopas para variarle. Entonces, de ahí me agarró y ahora sí que, uno para ti, uno para mí. Y no las vamos y no lo campechaneamos, ¿no? Y digo, bueno, y algo me va a servir al menos para no deteriorar más determinados órganos. Pues, que a la larga, por más que tú quieras cuidarte, pues, al final de cuentas, con el tiempo, ¿no? El tiempo va a ir diciendo ya es suficiente. Claro. Qué bueno, Rocío, que le estés dando los productos. ¿Y has visto una mejoría en ella? O sea, ¿se siente bien? Pues, dígate que cada que la llevo, porque le hacen sus estudios de rutina, ahorita que la operaron porque se cayó y todo eso, no camina porque ya no tiene esa misma resistencia en las piernas. Entonces, yo sé que ya no va a ser lo mismo. Ya va a costar mucho trabajo que vuelva a caminar. Pero, al menos, la calidad de vida que ahorita tiene es mucho mejor. Yo sé que se va a quejar y que, pues, esto va a ser para largo. Ya es... Sí. Hasta que Dios diga, ¿no? Pero, por lo mientras, la calidad de vida que le vamos dando, pues, es a base de los tónicos, ¿no? Aparte, yo le doy el Tony Life, porque sé que con eso también se siente mejor, está más activa. Al menos, no la siento de caída, porque había momentos en que amanecía así. Yo decía, ¿qué hubo? Sí, respira, ¿no? Respira. ¿Qué pasó? Y conforme ya se lo fui metiendo de rutina, pues, ya es, este, prácticamente una mejor vida. Está bien, claro. Los achaques, como todo, ya es una mujer mayor. Pero se ve mejor. En ese caso, ya se ve mucho mejor. Sí, qué bueno que, pues, tienes esa oportunidad de dárselo. Y como tú dices, sí, se les va, van teniendo mucha falta de energía. Se van como que apagando poco a poco. Pero, bueno, hay que ayudarla con lo, como dices, con lo que puedes. Y qué bueno que le estás dando esos productos. Yo considero que sí le estás dando, pues, una mejor calidad de vida, como tú dices. Pues, qué bueno, ¿no? Que tengas esa recomendación. Pues, al menos, ¿sabes qué pasa? Está a un paso de la diálisis. Y Tony Life me ha hecho que no llegue a eso. Que no caiga en ese pasito, porque estamos así como que a un paso, porque están, son cinco niveles. Está en el cuarto. Y eso ha hecho que se detenga la diálisis. Siempre que vamos, me dice, siempre que vamos, me dice el médico, si ya se dializan o no, es que sus órganos, aquí arroja que están estables, pero ya es para diálisis, le digo. Pero todavía no necesita diálisis. Todavía el cuerpo dice, ¿no? Dice, bueno, ok. Y así te la mantienen y te vuelven a dar todos los medicamentos que te da el seguro social. Lo cual, mi madre, lo único que utiliza es insulina y lo que es para la hipertensión. Y ahí yo puedo dar todo lo demás y no se lo doy. Y no porque no quieras, sino porque se lo he dado y se me vomita, se me pone más mal. En lugar de remediarla, se me pone mal. Entonces, opté por no dárselos más que lo que es insulina, lo que es la hipertensión. Y eso, la hipertensión, ya ha mejorado mejor dándole lo que es el cutón y los omegas. O sea, no creas que nada más son los tónicos. O sea, le meto varias cosas aparte de cápsulas. Precisamente el sucagol para irle nivelando también su azuquita y que no le tenga yo que meter tanto. La insulina le estaban metiendo 12, ahorita ya se le meten 8. Entonces, ha ido bajando. Entonces, digo, perfecto. O sea, es algo que, pues, ha tratado de mejorar y digo, qué bueno, al menos ya no tengo que estarle metiendo tanto y estarla picoteando. Sí, sufre mucho. Está válida la pena. Sí, se lleva mi calificación. Es mi santa más. Muy bien. Hay que hacerlo por ellos. ¿Alguien más quiere dar algún comentario? Sí, Conchita. ¿Me escuchas? Sí, sí, la escucho. No le veo, pero la escucho. Y luego usted que quiere, Esther y Juani. Creo que igual tienen para compartir. Perfecto. Ok. Dígame, Neleti. Para una persona que tiene el abdomen muy duro, en momentos sí se le pone suavecito, pero más bien siempre lo mantiene muy duro, como decía Rocio hace un momento. Bueno, pues esta persona sigue tomando los productos como año y medio, pero sigue teniendo esta dificultad. Sí toma el toniclin, los omegas, oxifila, pero a lo mejor y no es en las cantidades que debería de ser. Mi pregunta, ¿cómo podemos ayudarle más? Ok. Bueno, en este caso, yo le recomendaría unos análisis. Que se hiciera unos análisis. A ver cómo está. Tiene colesterol, triglicéridos, no sabe. Sería muy buena. Ha padecido con el problema de colesterol, ha sido como que su... Su problema. Un diagnóstico siempre. Ajá. Ok. Bueno. Entonces, hay que darle las dosis, como usted menciona, añadirle más dosis, para que vaya disminuyendo. ¿Tiene un sobrepeso? Sí, un poquito. No mucho, pero sí un sobrepeso como de unos ocho kilos. Ok. No es exagerado. ¿Tiene estreñimiento? No. No. Ya no, porque se ayuda con los productos. O sea, sí tenía. Sí tenía. Ok. Ya no. Entonces, probablemente si tenga algún problema con el hígado, o algo por ahí. Entonces, aquí como le mencioné, puede aumentarle las dosis en Tony Clean, omegas que sean tres veces al día, que se tome de un litro a dos litros de oxifila durante el día. Jimmy Coffee también. También, en este caso, valdría la pena darle, por ejemplo, un quemador como el TBC. Como el TBC. Exactamente. Pero sí sería muy bueno que se hicieran los análisis. El análisis que se haría, ¿qué estudio? Es química sanguínea. No, no, se cortó. Se cortó el de los heridos, sale ácido. ¿No me escuchan? No. Bueno. No. Ya, a ver. No me escuchan. ¿Ya? Que se haga, es una química sanguínea. Química sanguínea, así se llama. Son los valores, pues digamos que más, este, normalmente es lo que te piden para ver cómo está y pues en base igual a eso, pues a ver qué dosis le vamos a dar. Pero yo sí lo comentaría. El Tony Clean, mínimo dos veces al día. Los omegas tres veces al día. Por, en base a la experiencia que me dice que ha tenido colesterol, pues que le dé tres veces al día el omega, la oxifila de un litro y medio a dos litros al día. El Jimmy Coffee, pues puede tomar dos tazas al día. Y yo le daría un quemador, como el TBC. Que lo que me va a ayudar a hacer es ayudar a eliminar grasas. Exactamente. Gracias, Conchita. Gracias. Muy bien, Leti. ¿Quién sigue? Yo. ¿Es serio? Ajá. Yo sí quiero también dar un testimonio de cirrosis. Yo tuve una amiga que le fue a donar sangre y ahí le detectaron la cirrosis, ¿sí? Y cuando, en ese tiempo estaba el doctor Aarón. Y fue lo mismo que ahorita tú nos estás diciendo. Ella mejoró mucho. Ahorita ya la dieron de alta. Era una persona de 38 años. Y sí, sí la dieron de alta. O sea, los productos sí son muy buenos. Sí. Y ahorita, por decir, con el problema que yo te comento de... ¿Sí me oyes, Conchita? Sí, pero un poquito. Ay, ajá. Bueno, este... Pero sí me escuchaste de lo que te dije de mi amiga. Sí, sí me escuché. Ah, ok. Ajá. Y ahorita con el problema de mi hija, o sea, sí les estoy dando el producto. Yo, ahorita que tú dices que es una recuperación de un año, créeme que a mí me tranquiliza mucho porque yo ya estoy al borde de la desesperación, ¿eh? Porque veo y digo, no baja ni un centímetro sus ojos. Le digo, parece zombie. No sabía hasta ahorita que era un proceso muy largo el quitar lo amarillo. Porque ella está color naranja. Ajá. Y sus ojos y todo. Y me desespera más, pues, porque no le dan la tensión de vida, ¿sí? Pero ya ahorita, por decir, yo nada más la tengo con eso. Ahorita se le está dando el agua de oxifila, toniclin, baños de sol, miel y omega. Tampoco quiero saturar mucho su hígado, ¿sí? Y con las frutas y verduras. Pero de que es bueno el producto, sí, sí lo es. De que siento miedo porque sé que todos nos morimos, pues, tengo mucho miedo. Una, porque, pues, es una jovencita de 26 años, acaba de tener su hija, tiene fibromialgia. O sea, y es alérgica a los aines. Entonces, todo eso a mí me da mucha vuelta en la cabeza de que, y si le pasa esto y no le pueden poner esto y el otro y acá y luego internarla. Y si se infecta de otra cosa, pues, sí, es mucha mi alteración que tengo, ¿no? Sí, es normal. Pero dentro de lo que cabe, sí, es el testimonio de mi amiga. Y ahorita cuando estaba viendo, dije, pues, sí, está Chelis. Cirrosis es algo muy grave, ¿sí? Y si Chelis salió adelante por una cirrosis ya diagnosticada, bueno, mi hija también me altera de que digan que es algo inmune, ¿sí? Que sea su cuerpo que la está atacando. Ajá, porque nosotros, bueno, acuérdate que yo tengo lupus, es algo inmune también, ¿sí? Entonces, eso sí me da, me da pánico, me da pavor, ¿no? Que ella lo tenga, eso es. Pero sí, el testimonio de mi amiga vale mucho. Bueno, yo creo que el de todos, ¿verdad? O sea, viendo de que los productos sí son muy buenos y que sí te ayudan para ese tipo de cosas, como tú dices. Y sabiéndolo combinar, pues, con la dieta que tú nos das, el ir quitando todas esas gracias. Eso es todo. Y muchas gracias, ¿eh? Me ayudó mucho que hayas dicho que es de un año y medio porque apenas llevo un mes y créeme que ya estoy, este, bueno, ya loca, loca. Te entiendo, Esther, y como te dije, yo pasé esa situación con mi abuelita, ella sí falleció de cirrosis y con mi papá le diagnosticaron igual, por azar, desde el destino un día le diagnosticaron que tenía hepatitis tipo C. Y eso es algo, pues, bastante delicado porque ya lo habíamos vivido con mi hermanita y decíamos, ¿cómo va a reaccionar él, su cuerpo? Él siempre, su trabajo ha sido de viajar mucho, siempre en la calle y comer lo primero que vea. Y era alcohólico, hasta ese entonces tomaba mucho alcohol. Y el médico, una de las cosas que le dijo en Macuerro, porque ya tenía como unos 18 años, le dijo el médico, este es tu momento, le dijo. La vida te está dando una segunda oportunidad. A partir de hoy, tu segunda oportunidad es dejar de tomar alcohol. No puedes tomar alcohol, pero así ni siquiera olerlo, literal. Y vas a entrar a un tratamiento, le dijo. Pero ese tratamiento no te garantizo que te vaya a ayudar. O sea, va a ser un tratamiento y tu dieta va a ser el otro tratamiento. Fue una dieta que le daban y todas las semanas el tratamiento médico era que le inyectaban una vacuna. Todos los domingos, me acuerdo, que le inyectaban una vacuna por un año. Entonces, por eso te digo, todos los padecimientos del hígado mínimos son de un año el tratamiento para la recuperación. Entonces, él, gracias a Dios aún está con nosotros, cambió totalmente, dejó el alcohol por completo, se recuperó. En comparación con sus diferentes compañeros, porque habían otras personas que igual iniciaron ese tratamiento con él, pues decían que sí les afectó mucho esas vacunas que les ponían, que yo creo que eran como un tipo quimioterapia. Entonces, pues sí les afectaba, ¿no? Gracias a Dios, él no, solo en el cabello que tenía rizado se le volvió lacio, nada más. Pero los tratamientos, o a lo que voy, es que los tratamientos del hígado son muy tardados. O sea, hay que tomarlos con calma y no hay que dejarlos, hay que seguirlos. Me acuerdo que muchos domingos él estaba a punto de decir, es que yo no quiero, es que mira mi brazo cómo se pone. Sí, cuando lo inyectaba, saltaba el músculo, ya porque siempre ahí lo inyectaba. Entonces, ya los últimos meses sí era muy difícil, pero lo terminó. Entonces, aquí hay que tener mucha paciencia, pues confiar en el tratamiento y seguir. Y siempre, pues con la mejor actitud. Siempre con la mejor actitud, aunque por dentro, pues estemos tristes y decaídos, hay que seguir con esa parte. Gracias, Conchita. Gracias, Esther, por tu testimonio. ¿Quién sigue? ¿Doña Juani? No. Sí. ¿Sí? Sí. No la veo. Está por ahí. Bueno, es que hace ratito activó su micrófono, Juani, y lo activaste, pero no sé si era por una duda o por otra cosa. Igual no sé si alguien más tenga duda. No sé si puede activar su micrófono o contestar en el chat. Algún comentario, algún testimonio. ¿No? Yo voy a contar el mío entonces. Bueno, ese testimonio no lo he contado a nadie, ¿verdad? Porque me ocurrió hace unos dos meses. Apenas voy, sí. Bueno, dos, tres meses. Iniciando 2020 fueron mis recibimientos. Se me ocurrió hacerme mis análisis. Cada año me hago análisis de todo. Pero no sé por qué se me ocurrió hacerlo el 2 de enero. Todos me dijeron que no era una fecha muy buena, ¿verdad? Pero yo dije, sí es buena porque ahí va a decir cómo estoy realmente, ¿verdad? Regresando de las fiestas, regresando de todo. Dije, voy a ver qué tal estoy. Y sí, muchas sorpresas. Todo salió elevado. Todo salió elevado. Colesterol, triglicéridos, el azúcar. Me dijo el doctor, no está elevado, pero estás en el límite. Me mandó a hacer más estudios. Me dio un tratamiento. Me mandó a hacer más estudios. A finales de enero volví a ver al médico. Y me dijo, bueno, ya te voy a decir el diagnóstico. Me dijo, tienes muy elevados los triglicéridos. Por eso te mandé a hacer unos ultrasonidos y otros análisis. ¿Por qué siento que tu hígado se está dañando? Yo le decía, siempre trato de hacerme los análisis dos veces al año. Y ya había pasado más de seis meses que no me lo había hecho. Y le dije, bueno, la última vez salió normal todo. Y me dijo, bueno, ahorita no salió normal nada. Todo salió elevado. Eso no es algo bueno para ti. Por la edad que igual ya tienes. Ya no es muy jovencita. Entonces, empezó a hacerme como que un historial médico. De mis papás, mis abuelos, mis hermanas. Quienes padecen colesterol y triglicéridos. Tengo diabéticos en mi familia. Y pues sí, hay diabéticos en mi familia. Mis papás, toda su vida, que yo recuerdo que se les elevaba el colesterol y triglicéridos. Les dan tratamiento y pasa, ¿no? Pero han padecido de esa parte. Mis hermanas, desde los 16 años aproximadamente, se les subía el colesterol y triglicéridos. Y yo era la única que no. Ella era la única que no. Pero por eso me hacía mis análisis cada, pues con frecuencia, ¿no? Bueno, el caso es que el doctor me dijo, tienes grasa en el hígado. Las transaminazas están elevadas. O sea, ya estás entrando a un hígado graso. Si no te cuidas, no sé qué vaya a pasar. Tienes que hacer un cambio total. Y yo le dije que yo tomaba suplementos. Que yo me decía, me están ayudando. Me dijo, ajá, pero ¿haces dieta? No. ¿Haces ejercicio? No. Entonces me dijo, aquí esto va de la mano. Y por eso puse esta imagen otra vez. Y lo puse de primerito. Porque él me dijo, el tratamiento es así. Y es así, me dijo. Es hacer ejercicio, hacer dieta. Y te tomas los suplementos o medicamentos que quieras. Si no lo haces en ese orden, no va a bajar nada. No va a bajar ni tu colesterol, ni tus triglicéridos, ni nada. Ah, si te tomes, si te tomes pastillas y litros de jarabes, no va a bajar nada. Tienes que hacer ejercicio. Tienes que hacer un cambio en tu alimentación. Y tienes que tomar un suplemento o medicamentos. Y yo dije, no quiero ir con nutriólogos. No quiero ir con los nutriólogos. Y me dijo, yo no te voy a mandar el nutriólogo. De verdad que esas palabras me confundieron. Porque yo le decía, el médico con el que fui, él es un gastroenterólogo. Y él me decía, yo no te voy a mandar con un nutriólogo. Y le decía, pues si la dieta que me van a dar, esa dieta la tienes que hacer tú. Te voy a decir qué alimentos debes de comer. Y tú tienes que hacer la dieta. O sea, tú vas a ingeniártelas y adicionar estos alimentos a tus comidas. ¿De qué sirve que yo te mande con un nutriólogo si luego vas a regresar a lo mismo? Tienes que aprender a comer. La verdad fue unos días así como que estresantes. Porque yo decía, no puede ser. O sea, ¿qué voy a reflejar? Dije, sí, ya subí de peso, pero ¿qué voy a reflejar? Supuestamente estoy vendiendo salud. Yo ya no tengo esa salud que estoy diciendo. Me costó, o sea, era como que sentimientos encontrados. Pero dije, bueno, tengo que hacerlo. Ejercicio, tengo que ver de qué manera hacerlo. Me considero muy indisciplinada ahorita para hacer ejercicio. Pero tengo que empezar con algo. Dije, bueno, voy a encontrar algo, una rutina que se adapte a mí. Ahorita no puedo empezar a hacer un cardio de una hora porque voy a dar un infarto ahí. O sea, dije, tengo que empezar con algo leve, algo. Me empecé a hacer mi propio coco wash. Pero tengo que hacer algo, que sé que muevo mis piernas o no sé. El caso es que sí, empecé a hacer ejercicio. En cuestión de la dieta me he sorprendido mucho porque he hecho un cambio. No le llamo dieta porque no lo considero dieta. Pero sí he cambiado todo lo que comía antes, ¿no? Si antes me comía, por ejemplo, un sandwich club de, no sé, un pan blanco. Ahora mi sandwich club es de un pan integral, 0% grasa, 0% azúcar. Y el huevo es solo las claras y le pongo mucho aguacate y muchos nopales y mucha lechuga. Que me queda un sandwich así. Y entonces me siento satisfecha y me siento bien. Y refrescos los he evitado todo lo que he podido. Sí, de repente me tomo un vasito de refresco ahí, ¿verdad? Con los niños o con la familia. Pero lo evito totalmente. O sea, desayuno, almuerzo o cena con agua. En las noches pues me estoy tomando solo la malteada como cena. En las mañanas pues sí preparo mi desayuno. Pero le meto mucho, como les decía, lechugas, aguacates, cosas verdes. Después de mi almuerzo me como una toronja, una naranja, cosas que no hacía. Y ahora lo estoy haciendo. He estado experimentando eso. En el primer mes que lo hice bajé tres kilos y medio. Solo haciendo, en cuestiones de ejercicio me volví a reiniciar haciendo planchas o plank. Que lo hacía diez minutos. Y haciendo esa dieta y con los suplementos. Y bajé tres kilos y medio. Este mes de la contingencia, escucho que muchos se están quejando. Las mamás de la escuelita que ya subí cinco kilos. Que ya no me viene mi pantalón. Y yo no. Al contrario. Ya bajé dos kilos más. En porcentaje de grasa igual ya he estado bajando. Debo de ir nuevamente, que me hagan los análisis, a ver cómo voy. Pero no quiero pararme en un hospital. Así que no voy por eso. No quiero pararme en un hospital. Y no voy. Pero voy a seguir con lo mismo. Mi meta es que en junio el médico me dijo que tenía que bajar entre 11 y 13 kilos. Pues voy por menos. Y ahora solo me faltan cinco. Me ha costado menos de lo que pensé. Pensé que iba a ser más difícil. Pensé que me iba a costar más trabajo. Los que me conocen de cerca saben que me encantan los postres, los dulces, los pasteles. Más que nada los postres. He podido hacer mis postres, pero diferentes. O sea, me decían, vamos a hacer una gelatina mosaico. Vamos a hacerla. Todo gelatinas light, leche deslactosada light, stevia en vez de azúcar. Todo light. Queso crema light. Todo, todo. Y me dicen, va a saber diferente. No sabe diferente. Sabe igual. Ahí solo es cuestión psicológica. Y la verdad es que dije, bueno, no es tan difícil. No es tan difícil. Y si lo compartes con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, pues los vas ayudando igual a ellos. Mi esposo ya bajó igual como tres kilos en toda esta parte. Los niños pues ya se acostumbraron que es desayuno, almuerzo y cena con agua. Solo tienen derecho a un vaso de jugo al día. Cosas por el estilo. Entonces son cambios que vas experimentando y que la verdad, pues es para algo bueno. Es para algo bueno. Y a mí me pasó lo que, los síntomas que les mencioné, que a mí me daba un ligero dolor debajo del diafragma. De hecho, yo cuando fui al médico, yo le decía al doctor, yo siento la parte de aquí abajo más inflamada. Dale, como si fuera, no sé, un quiste, me imaginaba. Yo creo que tengo un quiste en mi abdomen o algo por el estilo, una hernia. Pero no, era el hígado que se estaba inflamando. Entonces, si nuestro cuerpo nos va dando esas pautas, nos va dando esos mensajes, que tenemos que estar siempre muy pendientes de eso. Entonces, siempre nuestro cuerpo nos va a decir cómo estamos. Siempre nos va a dar esas señales y tenemos que estar siempre muy atentos para escucharnos. La verdad que no lo había querido compartir. Dije, hasta que yo ya veo un resultado. Hasta que yo vea el resultado, a ver si este experimento está funcionando. Y la verdad es que sí, es muy recomendable. Ahora, los suplementos que estoy tomando, estoy tomando oxifila, estoy tomando Jimmy Coffee, me tomo como dos o tres tazas, cero azúcar, sin azúcar completamente. Me tomo megas tres veces al día, Tony Clean y de quemadores me tomo TBC. Me ha ayudado un montón el TBC. He preparado igual el frappé que dijo, creo que Mirna, la hija de doña Paulita. Sí, lo preparé y con stevia, leche, light, deslactosada, sabe delicioso. Es una manera más, a los niños ya es su favorito. Entonces, hay que hacer esos cambios de verdad y que al final te van a ayudar un montón. Aunque en este momento no tengas tu colesterol elevado o no tengas ningún problema en el hígado, te recomiendo mucho que lo empieces a hacer porque es un beneficio que vas a tener para ti, para los tuyos y te vas a sentir muchísimo mejor. Todos los días me hago mi Coco Wash para hacer ejercicio, pero lo hago. Ya lo estaba logrando, dije, ya voy a salir a caminar, ya salí a caminar 40 minutos y empieza la contingencia. Pues, ni modos, otra vez a la casita y hacer el plan. Y pues, gracias por escucharme, ese es mi testimonio. Espero cuando me vea ya llegue a la meta. Ya falta poquito. Pues, aquí estamos. Cualquier duda que tengan igual, quieran compartir algo más y que les escuchamos. Gracias. Gracias, Conchi. Creo que doña Mirna ha tenido la duda, vi que activó su micrófono. Doña Mirna. No estoy seguro. ¿Escuchas, Conchi? Sí, sí la escucho muy bien. Mira, estoy, estaba escuchando lo que comentó Esther. Bueno, mira, Esther, una de las cosas que nosotros tenemos es siempre la fe. Quiero decirte que cuando mi hija Carito tenía 8 años, nosotros tuvimos, este, en el problema de que Carito tuvo hepatitis B. Y fue algo tan, tan desesperante porque, como dices tú, la mirábamos todos los días y cada día quedaban, no amarilla, anaranjada. Y no buscábamos qué hacer. El doctor ya había dicho que uno de, uno de los, de las cosas que una persona que tiene hepatitis debe hacer es comer dulce. Pero, desafortunadamente, es lo que menos quieren comer. Lo necesita el cuerpo, pero no lo quieren. Entonces, yo recuerdo que en esa ocasión tuve que pedir un permiso de 6 meses. Me quedé sin sueldo prácticamente porque no tenía derecho a eso. Y me quedé encerrada con Carito. Yo recuerdo mucho, lo único con la que lo he podido mantener es que estaban pasando la caricatura de los 101 dálmatas. Yo le decía, mira, había un perrito flojo ahí. Mira, estás viendo ese perrito, pero ese perrito también ya se levanta. Y tú tienes que hacer lo que el perrito. Y le dábamos, y le dábamos, y le dábamos. Y más que nada la oración, pero cuando ella se dormía, yo agarraba y mojaba el dulce y se lo pasaba en su boca para que, pues vaya, lo pudiera comerlo. Entonces, fueron muchos meses, fueron muchos meses. Nos pasamos prácticamente casi todo un año así. Era tanto lo que mirábamos su pielecita. Era un huesito, claro, era un huesito, ¿no? Pero nosotros no perdíamos la fe. Entonces, todos los días comprábamos miel y se lo pasaba en su boca. Y bueno, era una desesperación muy grande. Pero, dame cuenta, nosotros fuimos, ¿cómo te diré? Más, 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 más tercos, más tercos, si así lo quieres tomar, más tercos de que, de que así fuera una gotita de miel la que tuviera en su boca, pero la tenía. Y el doctor decía que buscáramos la forma que comiera el dulce. Y entonces había, y con aquello de que te puedes contagiar de la hepatitis, no, no podías hacer, por ejemplo, como ese rocío, uno tú, uno, yo. Pero nos las ingeniábamos para que ella anolara un pedacito de ese dulce. Mira, lo voy a comer y te toca a ti. Mira, y había que estar con las grandes cosas de la higiene, ¿no? Entonces, este, nos llevó mucho tiempo, Esther, nos llevó mucho tiempo, más de un año, en que Carito pudo, este, restablecerse. Pasamos muchas cosas, nos mandaron a medicina de la que no, ni me acuerdo ahorita. Y nos mostraron en ese entonces que hasta la fecha guardo una hoja que este amigo doctor me regaló, en donde me decía, como dice Conchi, y tú conoces tu hígado. Y nos mostró una foto del hígado en que estaba todo lleno de huequitos. Y decía, esto es lo que hace la hepatitis, perfora el hígado. Por eso, a pesar que sea un colador, cuando tú le metes algo, no queda nada de lo bueno, todo se lo lleva, ¿no? Entonces, este, ¿qué te quiero decir con esto? Como dice Conchi, no conocíamos en ese entonces el tonic life. Pero lo que sí conocimos es que, es que, habíamos, acordamos con mi esposo, nunca llorar delante de ella. Ella nos tenía que ver fuertes. Entonces, este, pues le dábamos y le dábamos y le dábamos y era una higiene terrible. Había que lavar con cloro toda la ropa, la maca, el cuarto. No tienes idea porque era muy pequeña ella. Sus defensas estaban, pero, por los suelos. Y como dices tú, los análisis cada día me mostraban que estaba peor. Y yo decía, ¿y dónde está lo bueno que va a venir? Porque estamos haciendo todo. Pero al final de cuentas, yo creo que aquí la mano de Dios es muy grande. Porque de gotita en gotita, del dulce a la boca, algo habrá que le hizo bien. Bien, el doctor nos dijo que el hígado jamás se iba a regenerar. Otro nos decía que a los 10 años ya se podía regenerar. Pasa el tiempo y carito crece, se hace una muchachita, logramos vencer esto. Pero cuando tiene su bebé, nuevamente aparecen síntomas otra vez. Desafortunadamente el bebé no se quedó. Pero nosotros seguimos combatiendo todo eso. Entonces, ¿qué te quiero decir como última parte, Esther? Que yo sé que es muy duro. Sé lo duro que es esto, lo he vivido. Pero tenemos que sacar las fuerzas para darle los ánimos a ella. De que todo lo que estemos pasando ahorita, al final del camino, ella va a estar bien. Sobre todo que te tiene a ti. Y que ahorita conocemos Toni Klaiz. Entonces, siéntete bien de que estás haciendo lo correcto y de que el de arriba va a trabajar. Y como hacemos con las personas que van a bajar de peso, no le mires todos los días el color. No lo hagas. Solo ve que ella va a estar bien. Te mando un abrazo. Gracias, doña Mirna. Qué bonitas palabras. Gracias, señora Mirna. Muchas gracias. Ya agradezco mucho. Me sirve de mucho todo lo que me dice. Gracias. ¿Alguien más, chicas, quiere comentar algo? Chicos, chicas. ¿Nadie más? No. ¿No? En el chat, Alfonso, ¿hay algún comentario? En el chat. Sí, Juani hace rato comentó, a mi hijo le dio hepatitis y tardó para que se le quitara lo amarillo verdoso. Y lo mismo, el doctor me recomendó que le diera dulce. Eso comentó Juani hace rato. Así es. Hay que esperar. Recuerden, todos los padecimientos de hígado, pues, llevan su tiempo. Lo estoy aplicando en mí también. Así que, pero en corto tiempo o día a día ayudarme. Y es así. ¿Nadie más? Bueno. Bueno, si tienen alguna otra duda, pues, podemos seguirnos comunicando ahí por el chat en el grupo. Creo que fue igual un tema que necesitábamos todos, ¿verdad? Y a veces tenemos ahí, sabemos que el producto, ¿para qué sirve? Pero no. A veces necesitamos que alguien más nos diga. Necesitamos escuchar de alguien más. ¿No? Y entonces, creo que eso es lo bueno del grupo, lo bueno de las capacitaciones. Que aquí podemos igual compartir nuestras experiencias, lo que hemos vivido, lo que nos ha pasado. Y, pues, si alguien está pasando por la misma situación, pues, de esa manera nos ayudamos. Por mí, ha sido todo. Les agradezco que me hayan escuchado. Me encantó compartir con ustedes mi testimonio. Sé que pronto voy a dar un mejor testimonio en el que ya voy a estar libre de toda esta situación. oigan, pero ustedes son parte de este proceso. Son testigos del proceso. Y, pues, muchas gracias. Y cualquier duda, pues, estamos en el grupo. Gracias. Gracias, 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 Muchísimas gracias, Conchi. Y, bueno, les recuerdo, este, como cada martes tenemos a Conchi González dándonos un entrenamiento de salud. El siguiente es el próximo jueves que vamos a tener. ¡Eh, saludos! Y, pues, muchísimas gracias por compartir tu valioso conocimiento. Y les recuerdo, les invito a que todavía estamos a tiempo para el reto. ¿Ok? El reto de tomarse la foto con tu hoja, tu hashtag y tu WC o tu, y tu Nair Live. Nair Live también. Bueno, nos vemos. Bye. Gracias, Conchi. Bye. Gracias a todos por compartir. Gracias, Yomina. Gracias, Ester. Gracias.